¿Sí te gusta bailar? ¡Ah, claro! Pues ya veo que ya se andaba animando, pero no querías venir a la fiesta, ¿ah? Pues que... Pues yo pienso que tú sí has de batallar para peinarte, mira tu cabello. ¿Sí batallas para peinarte? Es que soy china natural y... Natural. Increíble, ¿no? Tú también, ¿no? Sí. ¿Es igual tu cabello que el de ella? No, el de ella es más... Más chino, más rizado. Sí. ¿Y cómo le das para peinarte? ¿Con qué? Así nomás, con el peine y... Con el peine. Así nomás, pero no te jala el cabello cuando te peinas? No. No, pues increíble. No, yo lo bueno es que uno así nomás suele un poquito de gel y ámonos. Pero ustedes los que son de pelo así, ¿te imaginas cuánto batallarán, no? Y de niñas, cuando las peinan empiezan a llorar porque les dan los jalones. Todos somos chinos, como el que está aquí mi hermano. ¿Todos son con el cabello así? Y ya mi hermano, el que está en el norte es... Mecho. ¿Qué es? ¿Menos el? El del mecho, mecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es cabello... ¿Lacio? Tiene su... Claro. Ah, claro. Es rubio. Ah, ya, ya, es rubio. Y luego mi hermana azul. ¿Quién? La que está en el norte. Mi hermana Cristina. Ella, ella es este, de pelo... ¿Qué? Es que no tiene, no es igual a uno de, así de chino, pues. Ella tiene su cabello más, así. ¿Liso? O sea, menos. ¿Menos chino? Menos. ¿Y cómo se le dice entonces a los rubios? ¿Cómo se le dice? Pues, mecho. Mecho, sí, está mecho. Increíble, ¿no? Qué bonito, sí. Oye, me ha tocado pasar por aquí. El otro día te digo que iba pasando por allá. Y un niño que se atravesó. Primero vi que pasar los chivos, ¿no? Me apadé. Y luego pasó un niño. ¿Y qué te crees? Que era rubio. Y con sus ojos de color. Dije, parece que estás allá en el oeste, allá en otro lugar, ¿verdad? Con nuestra gente de aquí. La gran mayoría tiene sus ojos de color, ¿verdad? Pues, natural, pues. ¿Para ustedes es natural? Sí. Para nosotros es sorprendente. Porque esto no lo ves en donde quiera. Pues, a la fuerza no se los puede uno pintar. Ajá. No, ahí se pone uno este de lentes de contacto de color. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Pues, son hermosas y es muy bonita, muy hermosa tu familia. Y ahí los videos le está viendo tus hermanos, ¿ok? Ajá, sí. ¿Y no les quieres decir nada a ellos? Ay, mira, diles. Haz de cuenta que estás frente a ellos. Pues, que le mando saludos. Ah, no, pero aquí diles tú, porque ellos te están viendo ahí. Pues, le mando saludos, que estén contentos. Que estén bien. Ajá. Los quiero mucho. A toda mi familia, pues. A todos. Sí. A mi tía Rosa, a mis primos, todos. Y que no se olviden de mandar este... Que no se olviden de mí. Que no se olviden de mí. Y que me manden más ropa. Más ropa. Ah, ahora. Ah, claro. Sí, no, pues, que están escuchando. Sí. ¿Y qué sientes cuando te llega la ropa? Pues, me pongo contenta. ¿Sí? A estrenar. Sí. A estrenar más, más. Sí. Ah, pues, ya saben. Oye, y que manden dólares. No, yo que te llevo contenta y buena y sana. Que me manden mi ropa y punto. Nada más los puros regalos. No, regalos. Nomás, a ver, nomás la pura... Ah, bueno, pues, sí, te están escuchando ahí. Sí. Le están escuchando ahí. Que ella lo sepa. Ellos son felices también. Uno no puede irnos a ver cómo están allá trabajando todos. Sí, es cierto, no se me ocurría eso. Y ellos, pues, están en el frío también, en el... ¿Cómo se llama? En el calor. Sí, en la nieve y todo. ¿Cómo les toca a ellos estar allí? ¿En qué lugar están, no sabes? Este, mi hermana Cristina está en Selma. En Selma, California. Aquí cerquitita. Pero sí te cuentan que a veces se les toca el frío. Sí, pues, no pueden irnos a ver. ¿Cómo sufren, verdad? Sí. En Selma están todos ellos. Por eso, por eso... Qué bonito decir, por eso no pido mucho. Dicen, nomás mi ropa que me manden porque no sé cómo sufren. Dicen, ¿ah? Sí, allá en Selma, California, está mi tía Rosa, su esposo, su familia, pues. Oh, mira qué bonito. Y ahí con ella está mi hermano Alfonso. Y casi ahí cerca, a unas cuadras, está mi hermana Cristina. ¿Y no te ha tocado ir? No. Ya debería ser, que te ayuden a sacar tu visa, se puede, ¿ok? Porque necesitas ir a visitarlos. Y ya mi hermano José me parece que está en Washington. ¿Por ahí cerca? No sé. Si es Washington, el... Está más lejos. ¿Por qué hay Washington, dice? El otro Washington. ¿Sí? Sí. Ah, mira. No, sí me ha tocado ir todo por allá y allá se suelta mucho frío. Hay muchísimo... Mucha mierda. Ajá, sí, ¿verdad? Bueno, yo no me... Pero te cuenta. Bueno, yo no puedo ir porque, pues, dice que está muy feo de ir por allí. No, está bonito. Pero lo feo es de que porque para pasar... Pero para pasar, pues, sí. Pero a lo mejor ellos van a cooperar y dices que va a sacarle el pasaporte a mi hermana. Sí, porque por la otra vez me dijo mi tía, dice, te voy a llevar para el norte. Y, pues, yo me vine a ver a mi jefa para acá. Ajá. A ver, tía, que está escuchando, dile, tía. Pero aquí dile, pues, mírale, mírale aquí. Dile, tía, no se olvide de mí, dile. Tía, no se olvide usted de mí. ¿Del pasaporte? No, otro día. De la visa. Para que puedas ir a visitarlos, ¿verdad? Pero otro día, porque... No sé, otro día, pues. Otro día, porque, pues, está muy difícil, pues. Está muy difícil. Pero vas a ver que sí. El negro para acá y, pues, el coyote muy... No, no, pero con papeles legales, para que no te pueda... Es que yo no tengo muchos. Bueno, no hay papeles. Sí se puede, sí se puede. Es que uno es nacido de aquí. Por eso, pues, sí se puede, no te preocupes. Nosotros les vamos a decir cómo, ¿ok? Para que te lleven a pasear. Ajá. Qué plástica, madre. Sí, que a mi muchita es que la iban a... Bueno, a mí me iban a mandar primero y al último iban a mandar a mi hija. ¿A la muchita? Sí. Es mi muchita, la que está ahí. Sí, tu hija tan hermosa. Sí. Oye, pues, ahí están tus hermanos acordándose. Sí. Cuando ven este reflejo del... Ay, qué bonito, ¿no? Este reflejo que hace el humo con el sol, ¿verdad? El sol, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que antes, cuando pasaban por estas casas, hizo ya como la gente golpeaba en las tortillas, ¿verdad? En el Nailo. En el Nailo, exactamente. Y tú, vas a decir, pues, diles, platícales, ¿qué estás haciendo ahorita aquí? ¿Qué te tocó hacer? Sí, sí. Diles. Pues, estoy ayudando a mi cuñada aquí, a lo que se pueda. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y cuándo te piensas ir? Pues... ¿O no quieres? ¿Para mi casa? No, para allá, al otro lado, a Estados Unidos. Este, pues... ¿Para el norte? No, no tengo planes en eso. ¿No? No, pues, como mi marido va en contrato. ¡Ah! Sí. Ah, con razón, te quedas bien, bien feliz, pues, y regresa, ¿no? Sí. Ah, yo, mira, yo estaba preocupada, dije, no, pues, ¿qué vas a ver? Va a ser muy difícil para que la vuelva a ver. Pero no, él viene, entonces. Sí, él viene. ¿Cada cuánto vienen aquí a contratar personas? Es contrato de seis meses, me parece. ¿Seis? Sí. Oye, ¿y cuando ya llega con el billete, qué tal? ¿Contentas? Pues, no, tanto por el dinero, porque, pues, más es la presencia de uno. Sí. Pero sí ayuda mucho, me imagino, ¿no? Pues sí, sí. El hecho de que, a pagar lo que, a pagar lo que uno, las deuda, ¿por qué? Pues sí, para comer aquí también, porque, pues, aquí también no hay mucho trabajo. No hay mucho trabajo. ¡Chul, increíble, ¿no? Y, pues, ahí ya te está escuchando a tu esposo. Que le vaya. Venga, ¿a dónde se fue a trajer él? A Washington. A la manzana, por allá. ¿Qué? De Jate. De Jate. ¿Qué es el...? Es una cosa que le echan a la cerveza. ¿Oh, sí? Ajá. Órale, mira. Qué bonita. No, pues, gracias. ¿Tu nombre? Dulce Magdalena. Dulce. Con dulce. ¿Y con nuestra amiga? María. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Y nuestra amiga? Gregoria. Gregoria. ¿Cómo te dicen de cariño? Goyita. Eso. ¿Qué tal? ¿Y cuando se enojan? Gregoria. Ah, ¿cuándo te llamaban a comer, qué te decían? ¿Goyita o Gregoria? Mi mamá siempre Goyita. ¿Goyita? Sí. Ja, 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 ja. ¿Y cuando se enojan? Ay, ay, ay. Gregoria. Sí, porque cuando están contentos, muy bonitos, llaman a uno, pero cuando se enojan... ¿Cuándo se enojan? ¿Cuándo se...? Sale y... Lo bueno. Oye, de veros, ¿verdad? Pues vean, paisanza. Ahí, bien feliz la familia, les digo. Les tomo estos videos tan sencillos. ¿Por qué? Pues para que se acuerden simplemente, que no se olviden de dónde salieron, que le enseñen a sus hijos. Mira, hijo, ahí me sentaba, yo ahí comía, ahí en esos braceritos, batallando para traer simplemente el combustible, que es la leña, para traerlo desde el campo. ¿Te imaginas cuántas horas bajo el sol para poder cortar, sí, la leña? Y vean, y este tipo de tortillas que le platican a sus hijos, que es una tortilla que cuando se calienta, queda igual como cuando la acaban de hacer, ¿verdad que sí? Sí. Vuelve a recalentarse. Y se lleve ya su cachucha todo y para que no le queme el calor. El calor, ¿verdad? Sí. No, pero sí, sí, está increíble. Pues bueno, vamos a seguir.